¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy acaba de salir un nuevo concierto, es el concierto de Emicida de la serie Onda Musical. Vamos a ver que aquí va a haber un desafío, una misión que dice, recoge la moneda del concierto de Emicida de la serie musical que aparece en las elecciones de Epic. Y también nos va a dar 45 mil puntos de XP. Vamos a ver que va a haber una nueva lista de juego. A ver si la encontramos, juega a tu manera, ¿dónde está lo de Epic? ¿Dónde está lo de Epic? Aquí no está, aquí no está, aquí no está. Aquí está, elecciones de Epic, aquí está. Vamos a buscar una partida, a ver el concierto de Emicida y a ver que tal nos va con esa XP. A ver, estamos en la partida 3, 2, 1, comenzamos. A ver, me desaparezco. Ok, ok, llegamos al final. Y hasta el final queda nuestra hermosa monedita. Simplemente la tomamos y ahí está. Conseguimos 46 mil de XP y conseguimos nuestro graffiti. Bastante chulo. Ahora simplemente tendremos que abandonar la partida y ya tendremos nuestra recompensa. A ver. Ahí está, amigos, ¿saben? 45 mil de XP. Conseguimos esto, conseguimos aquello. Bastante buenas recompensas. Yo no voy a subir todo el evento por temas de copyright, pero más o menos el evento dura 20 minutos. Y en esos 20 minutos vamos a estar consiguiendo bastantes desafíos de XP. Haciendo lo que son las dinámicas del concierto. Y vamos a estar llevándonos más o menos como unos 170 mil. Casi podría asegurar que como 200 mil puntos de XP. Entonces es bastante. También contando esos 45 mil que nos acaban de dar. Entonces es bastante XP, bastantes recompensas, muy buenas, bastante chidas. Así que, amigos, vayan, completen ese evento y farmean esa experiencia porque está bastante fácil. Les digo nada, dura 20 minutos este concierto. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.